¿De qué año está este repito? Eh... el año entero... Para resarcirnos del tiempo perdido estos años vamos a crear una marca global de calidad en Castilla-La Mancha que recoja y que sirva de emblema, de nexo, de unión a todas las marcas de calidad, a todas las denominaciones de origen, a todos los productos de calidad que se hacen en Castilla-La Mancha van a poder compartir entre ellas un eslogan y un emblema que nos identifique en el mundo entero porque somos conscientes de que los grandes productores se abren paso en el mercado pero hay mucho pequeño y mediano productor con calidad, con producto de calidad que necesita ir en comunidad y para eso estamos. Aquí se hacen más de 10.000 negocios concretos que sobre todo interesan a los pequeños y a los medianos porque los grandes ya se buscan la vida por su cuenta. Hemos creado una plataforma como para que todos los empresarios del sector que por sus medios no puedan acudir tengan acogida en esta flota que hemos puesto en marcha como gobierno regional. Prefiero que no gastemos en dinero en traer aquí a precio barato, casi regalado, a nuestros productores y que puedan exponerse a España y al mundo entero que gastárnoslo en propaganda barata. Gracias. Hasta hace nada se pensaba que los vinos de la comunidad autónoma, los vinos de Castilla-La Mancha eran mucha cantidad y poca calidad. Hoy competimos en calidad con los mejores, los vendemos hasta el punto de que por primera vez, por primera vez, se puede decir como cuando uno va al cine y no hay entradas o a los partidos de fútbol y ya se han vendido todas. Hemos colgado el cartel de no hay entradas. Prácticamente todo el volumen de vino de Castilla-La Mancha está colocado en el mercado y poder decir que somos la mitad de la producción de vino de España, el 7% de todo el vino del mundo y que además ya está colocado en el mercado, sinceramente significa que tenemos un futuro por delante extraordinario.